En el nombre de Jesucristo, amén. 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 En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 esta mañana en el culto de inglés estuvo el pastor Tito López con nosotros él en un tiempo pastoreaba en Nueva York ahora pastorea en California después del culto estábamos platicando él y su servidor y su esposa de cómo la iglesia ha cambiado que ahora la gente está un poquito más sofisticada yo recuerdo y él recordaba también cuando predicábamos los campamentos y cuando las convenciones nos tenían que correr del auditorio apagaba las luces y todavía había gente recibiendo el Espíritu Santo y en bendición ahora la gente le da vergüenza levantar las manos y sudar un poco y moverse un poco pero yo anhelo y yo deseo que regresemos a esos momentos donde no nos importa que diga la gente yo quiero ayudar a Dios a ver, a ver, a ver yo quiero gente que no le importe que venga por acá yo quiero ayudar a Dios que no le importe que digan los hermanos que me critiquen si brinco que me critiquen si bailo véngase, véngase otros qué va a decir la gente qué va a decir mi familia qué importa véngase, véngase véngase, véngase aquí abajo no les importa qué piense la gente véngase, véngase son todos véngase, véngase all right you ready do it yo puedo panarte a la marcelo 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 No puedo parar de arreglar, no me quedo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Aleluya! 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 Mical Mical criticó a David porque danzaba se avergonzó de él Mical porque David se despojó y danzaba cuando venía en Arca yo reaprendo el espíritu Mical en esta parte el espíritu que me dice que no hagas este escándalo no grite no dale lo que aprendo ese espíritu usted quiere lanzar danza usted quiere gritar grite usted quiere saltar sal aleluya si quiere hablar en lengua su espérale o sea como se quiere hablar en lengua el espíritu que no le hagas este escándalo ¡Gracias! 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 ¿Qué no ve usted? ¡Esto es la vida de nosotros! ¡Esto es la vida de nosotros! ¡Esto es lo que nos ayuda a nosotros a hacerle frente al diablo! ¡Al mundo! ¡Es el poder de Dios! ¡Es la fuerza de Dios! ¡Es la presencia de Dios! Cuando no me va bien una semana y vengo acá en domingo casi arrastrándome pero luego hermanos, cargo las pilas, cargo la batería de nuevo para hacerle frente a la semana que viene a los problemas. ¡Gracias! ¡Por eso necesitamos esto! ¡Siempre! No sé que usted, pero yo necesito siempre la presencia de Dios en mi vida. ¡Siempre que se mueva el Espíritu Santo en mi vida! ¡Está bien! ¡Os lo necesita que los hermanos puedan pasar! ¡Aplausos! ¡Gracias!